La Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a las autoridades de Guatemala y por supuesto tiene los detalles nuestro periodista Daniel Collín. Muy buena tarde, estimado televidente, y es que en el marco de la Asamblea Plenaria Anual, la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado al nuevo gobierno y también al nuevo organismo legislativo para que generen estrategias de apoyo a la sociedad. Asimismo, también se refirió en el marco de la elección de la Comisión de Postulación para elegir a las futuras autoridades del organismo, en este caso judicial. Con base en su plan de gobierno esperamos que elabore una estrategia que privilegie la descentralización de la inversión pública para atender las necesidades más sentidas por la población rural, contando para ello con adecuada coordinación con autoridades locales, consejos departamentales y municipales de desarrollo. Esperamos que el Congreso elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias del pueblo. Asimismo, que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponerle listas de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, quienes deben asumir en octubre de 2024 sin excusa alguna. Asimismo, en el marco del nuevo gobierno solicitaron la elección de gobernadores que sean capaces de integrar las estrategias para reducir la desnutrición, apoyar el tema de salud, entre otros temas. Asimismo, una correcta elección de supervisores de educación y de salud. Asimismo, generar estrategias en lucha contra la corrupción. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Muchas gracias, Daniel, por esta importante información que nos brindas respecto a lo que han indicado en la Asamblea Plenaria Anual, la Conferencia Episcopal de Guatemala, haciendo este llamado a las autoridades, tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo.